Atención a Bancae, promoviendo la participación activa de nuestros productores y destacando las potencialidades agropecuarias y turísticas de nuestra región. El Gobierno Regional de Apurímac te invita a la Festi Expo de las Cadenas Productivas Artesanales y Turísticas 2021 este martes 27 de julio en el Estadio de Condemamba desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Exposición y venta de nuestros productos agropecuarios, agroindustriales y artesanales acompañado de la rica gastronomía regional, cumpliendo estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad desde el ingreso hasta la salida. Ven y participa de esta actividad este martes 27 de julio en el Estadio de Condemamba desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ingreso libre, con el apoyo de la Red de Salud de Abancay y la Policía Nacional del Perú. Gobierno Regional de Apurímac, fortaleciendo las cadenas productivas de nuestra región.